Mi mamá salió a comprar comida para mi hermano y para mí Eran solo dos cuadras que hacíamos de la mano Pero el destino así lo quiso, mi hermanito y yo solito Abrigándonos del frío, abrigándonos del frío, abrigándonos del frío Abrigándonos del frío, no andan bien, no hay humor por todos lados Yo me abres a mi hermano, nadie viene a ayudarnos Pero el destino así lo quiso, mi hermanito y yo solito Abrigándonos del frío, abrigándonos del frío Abrigándonos del frío, abrigándonos del frío Veo a todos llorar Mi mamá no entiende nada Fueron muy pocos segundos Ya no se oyen más palabras Pero el destino así lo quiso, mi hermanito y yo solito Abrigándonos del frío, abrigándonos del frío 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 ¿Quién es también mujer? Me estás atrapando en tu red Y aquel sentimiento de amor tan lejano en mi cuerpo ha vuelto a nacer Tus ojos, verde, tu piel me hicieron recordar La noche que me prometiste que toda esta historia nos iba a acabar Nos iba a acabar Nos iba a acabar Tantas veces te fallé, tantas cosas hice mal Muy tan egoísta conmigo que a mi corazón no lo quise escuchar Y hoy, veinte años después, me cansé de estar en paz Por eso antes de despedirme te quiero pedir solo una cosa más Una cosa más Una cosa más Ya con la noche sientes frío